Gajita tengo para golpear, falta la copla para cantar. Me presento, soy Jorge Fernández, soy investigador, difusor y comunicador indígena. Trabajamos con un sitio que se llama aborigenargentino.com.ar desde el año 2000. Hemos editado algunas revistas, he trabajado en muchas cuestiones que tienen que ver con la educación, intercultural bilingüe y bueno, siempre de manera activa. A través de que un día descubro que mi papá era hijo de un aborigen de la zona de Santiago del Estero, en Torrocote, ella, y me entero porque, bueno, descubrí justamente en Balcarce que está en su cuerpo reposando y bueno, me hizo sentir a través de una sensación de saber quién soy y encontrar mi identidad. Y bueno, hoy me siento orgullosamente indígena, trabajando y llegando a todos los corazones de las personas, sean o no indígenas, con muchos indígenas que me acompañan y me enseñan en el andar. Esa es mi tarea y bueno, hoy estamos para celebrar esta Pachamama como todos los agostros desde hace unos años, que nos dan la posibilidad, se ve que mi abuela me ha llevado nuevamente a esa región, más allá de que mi ciudad de residencia es Marta Plata, pero bueno, la Pacha es todo, ¿no? Así que, con mucho agrado vamos a agradecerle nuevamente a la Pacha a través de estos videitos cortos, donde vamos a compartirla nuevamente con ustedes con otros años. Lamentablemente, este año nos toca así. Así.